La verdad es una oportunidad interesante para los adolescentes que son deportistas, aquellos que están dentro de la clase 2000-2001, porque a nivel nacional se ha implementado un programa de evaluación de condiciones con el objetivo de encontrar talentos deportivos que se destaquen en distintas disciplinas para formarlos, becarlos y luego para que sean parte de una de las disciplinas que van a competir dentro de lo que será los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. En Monte Carlo, Javier Bittmann, profesor de Educación Física, es uno de los 32 evaluadores que tiene la tierra colorada. Y en Monte Carlo se han dispuesto distintas fechas para que los chicos asistan a esta evaluación. El domingo último se realizó una evaluación en la pista Biosaludable de nuestra localidad, pero no contó con la participación suficiente. Por lo tanto, hay una prórroga para que durante las vacaciones los chicos, acompañados con sus padres, asistan a esta evaluación y prueben suerte para saber si tienen condiciones. Y bueno, seguimos evaluando a los chicos este domingo en el marco del maratón que se llevó a cabo en el circuito Biosaludable. Y bueno, fue muy poca la participación de los chicos, así que pedimos por ahí también el compromiso de los padres otra vez para que tengan la oportunidad de ser evaluados estos chicos, ¿no es cierto? En realidad, me dieron una prórroga para hacer las evaluaciones hasta fines de las vacaciones de julio. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner un puesto fijo de evaluación en el campo municipal de deporte, donde los chicos de las categorías 2000 y 2001 pueden ir a retirar esas planillas para ser autorizadas por sus padres y después nosotros le hacemos la evaluación. Bueno, el objetivo de la evaluación, como dijimos, es incorporar a los chicos para entrenarlos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Una estrategia que hace el ENAR para juntar chicos de todo el país, ¿no es cierto? Sí, se van a formar en la provincia varios puntos de centros de mediano rendimiento, ¿no es cierto? Puede ser si hay algunos chicos muy buenos acá en Monte Carlo que se formen acá, o si no en el Dorado o en un punto más cercano. ¿Existe la posibilidad de que esto se pueda crear en Monte Carlo? Y sí, si vemos que hay muchos chicos que están capacitados para ser entrenados en algún deporte, yo creo que sí. Se le evalúa tres capacidades básicas, la fuerza del tren superior, velocidad y el salto.